Inhabilita Auditoría Superior del Estado al expresidente de Iguala Raúl Tobar Tavera y a otros cuatro exalcaldes. Participa seguido en indagaciones a exfuncionarios denunciados por la CNDH por el caso Ayotzinapa. Instalan en Iguala Comité Municipal de Salud como parte del programa Entornos y Comunidades Saludables. Firma alcalde Antonio Jaimes convenio con jurisdicción sanitaria para apertura de casas AME. Buscan reducir índices de muerte materno infantil. Inician campaña de descacharización en el municipio igualteco para evitar proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. Programa del fertilizante gratuito un fracaso, afirma el líder de la CNC. 9 mil campesinos no recibirán el abono, señaló. Estas son las noticias de hoy miércoles 31 de julio del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Cinco expresidentes municipales, funcionarios municipales y tres ex directores de la CAPAMA fueron inhabilitados por la Auditoría Superior del Estado por irregularidades detectadas en sus respectivas administraciones. Una lista publicada por la Auditoría indica que 19 exfuncionarios de seis municipios están sujetos a un proceso de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, entre los que destacan cinco exalcaldes, tres de la región norte y dos de la montaña. La lista es encabezada por el exalcalde de Iguala, Raúl Tobar Tavera, quien está inhabilitado para ocupar cargos públicos del 24 de enero del 2019 al mismo día y mes, pero del año 2023, es decir, cuatro años. Asimismo, quedaron inhabilitados quienes fungieron como síndico procurador y tesorero en el periodo de Tobar Tavera. También aparece Abraham Ponce Guadarrama, exalcalde de Taxco, quien quedó imposibilitado para ocupar cargos públicos del 4 de septiembre de 2014 al 4 de marzo del 2020, es decir, le falta un año. Sin embargo, ocupó un cargo como delegado federal de la Secretaría de Educación Pública del 2016 a 2018. Para conocer más detalles, no dejes de consultar la versión impresa de Diario 21. En otros temas, la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, la CEDO, de la Fiscalía General de la República, participa en las indagatorias contra funcionarios y exfuncionarios denunciados por la CNDH por su probable responsabilidad en omisiones, irregularidades y delitos durante las investigaciones del caso Iguala Ayotzinapa. Esto así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, quien no descartó que el número de funcionarios implicados en la desaparición de los 43 normalistas sea superior a los 235 servidores públicos señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí mismo también dijo, estamos haciendo el seguimiento de estas denuncias que puso la CNDH y algunas venían contenidas en la recomendación que se emitió a finales del año pasado. Esto está en la Fiscalía General de la República en distintas áreas, no solo en la unidad especializada en el caso Ayotzinapa, sino también está en la CEDO. La Fiscalía General de la República que tendrá que desarrollar la investigación para delimitar la responsabilidad penal de estas personas, así lo afirmó en entrevista. En otros temas, con el objetivo de salvaguardar la salud, integridad y el bienestar de las familias igualtecas, la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, a través del programa Entornos y Comunidades Saludables y de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, en conjunto con el Ayuntamiento de Iguala, que preside Antonio Jaimes Herrera, a través de la Secretaría de Salud Municipal, la mañana de este martes, en la Salda de Cabildo, realizaron la instalación del Comité Municipal de Salud. Indicaron que dicho comité es un órgano participativo que involucra al personal del Ayuntamiento, del sector salud y de otros sectores para analizar la situación de salud del municipio, así como su diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones que contribuyan a modificar los determinantes sociales de la salud en las comunidades, el cual tiene como meta lograr un impacto mayor en la creación de espacios favorables a la salud para tener una población más sana mediante la reducción de la incidencia de enfermedades, a través de un grupo integrado en el que se vinculen todos los actores que contribuyan a mejorar los determinantes que afectan la salud de la población del municipio, a través de acciones sociales y educativas que incrementen la conciencia pública sobre la salud. En otros temas, se quiere hacer que en la cuna de la bandera nacional sea un modelo de atención a la salud, así lo afirmó el presidente municipal Antonio Jaime Serrera al firmar el convenio con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, para la reapertura de las posadas AME, que tienen como propósito erradicar las muertes maternas infantiles. En presencia de la primera trabajadora social del municipio, Teresa Membrilda de Jaimes, el alcalde de Iguala señaló que el esfuerzo que se hace como administración municipal será cada vez mayor y junto con el secretario de Salud Municipal, Federico Javier Rotis Ibarra, analizarán el proyecto para abrir una casa AME en el interior del Hospital General Jorge Soberón Acevedo. No obstante que muchas de las mujeres que se aliviarán ahí en Iguala es responsabilidad de todos no escatimar esfuerzos para tener embarazos más sanos, dijo. Asimismo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, explicó que el objetivo principal de instalar esta casa AME es contribuir a evitar la muerte de las mujeres por complicaciones en el embarazo, porque las mujeres se mueren por el simple hecho incluso de regresarse a su casa durante este tiempo de recuperación, dijo. En más noticias, con la finalidad de prevenir que se desencadene un brote incontrolable de dengue, zika y chikungunya, el gobierno que preside Antonio Jaime Serrera y el gobierno del Estado, a través de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte que encabeza Felipe Gaspar Aguilar, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal a cargo de Federico Javier Rotis Ibarra, iniciaron este martes una campaña de descacharrización. Acompañado de la presidenta del DIF municipal Teresa Membrila de Jaimes, el alcalde Antonio Jaimes hizo un llamado a la población igualteca para que participe en esta campaña mediante el vacío de sus recipientes con agua porque llegarán las lluvias y esto generará la proliferación del zancudo transmisor de estas enfermedades. Asimismo dijo que se está haciendo un trabajo coordinado con la ciudadanía para que todos juntos contribuyan a tener estos cuidados y construir un municipio más sano, de lo contrario se puede desencadenar un brote incontrolable de dengue, zika y chikungunya y eso es lo que se quiere evitar con esta campaña de prevención, afirmó. En otros temas, la dirigencia estatal de la Confederación Nacional Campesina denunció que 9 mil campesinos guerrerenses se quedarán sin fertilizante, por lo que este ciclo agrícola habrá una baja producción de maíz. Edelchona Morales, dirigente estatal de la CNC, dijo que debido a eso, el gobierno federal dejará a miles de familias del campo sin su alimento básico y adelantó que el 8 de agosto próximo realizarán movilizaciones en Ciudad de México y ante el Congreso local por el incumplimiento en la entrega del insumo. Acompañado de comisarios municipales, comisariados ejidales y productores de diversas regiones de la entidad, en conferencia de prensa sostuvo que el programa del fertilizante gratuito ha sido un verdadero fracaso, porque los tiempos para su entrega ya fueron totalmente rebasados. Chona Morales insistió en que la falta del fertilizante ha sido una problemática innecesaria causada por el gobierno federal y criticó que hayan traicionado las expectativas del campesinado. También señaló que es lamentable el posicionamiento de los diputados locales de Morena por criminalizar a los campesinos, al decir que son ellos los culpables de que con bloqueos carreteros se ha obstaculizado la oportuna entrega del fertilizante, dijo. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. ¿Estás listo para vivir la emoción de estrenar? Te presentamos Selectivity, un plan de financiamiento flexible y sencillo en el que tú decides cómo comprar un Nissan. ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible, con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges. Cambiarlo por un nuevo modelo, realizar un pago final y quedártelo o dar por terminado el contrato y devolverlo. Así de fácil, con Nissan Selectivity, haz tú yo el Nissan que siempre quisiste. Nissan Innovation that Excites. En otros temas, a pesar de que el crecimiento económico del país se redujo en el primer trimestre del año en comparación con el 2018, el estado de Guerrero está teniendo un crecimiento moderado, pero siempre ascendente, aseguró en entrevista el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo. El encargado de las finanzas en la entidad detalló que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó al estado de Guerrero con un incremento en el primer trimestre del 2019 del 1.4%. Por ende, dijo que eso da tranquilidad a las finanzas del estado, pues tanto el turismo, la minería y otras pequeñas industrias están impulsando y apoyando el crecimiento económico de Guerrero. Asimismo, también comentó que esta tendencia se da gracias a que actividades económicas como el turismo y la minería se han consolidado por la confianza que ha dado el gobierno de Héctor Astudillo Flores, pues los visitantes han preferido pasar sus vacaciones en destinos turísticos guerrerenses como lo son Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo, entre otros. En otros temas, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apresa Patrón, calificó como absurdo el periodo vacacional que se aprobó durante el periodo de receso que está en curso, por la carga de pendientes que se arrastran. En las instalaciones del Poder Legislativo de Guerrero, apresa Patrón Lamento que todas las áreas se hayan cerrado completamente, pues no hay siquiera personal de guardia para atender los asuntos que surjan de manera emergente. Asimismo, se dijo sorprendido cuando se anunció un periodo de azueto de tres semanas porque es completamente violatorio de la ley orgánica, señaló el también secretario de la Junta de Coordinación Política. También recordó que al seno de la Jucopo se acordó darle vacaciones a los trabajadores, pero de ninguna manera a los integrantes de la Comisión Permanente. En otros temas, la presidenta del DIF de Iguala, Teresa Membrila Álvarez y la directora de Educación, Aida Melina Martínez Rebolledo, ofrecieron en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, número 56, una variada muestra gastronómica en el marco del segundo congreso de danza folclórica que realiza la Escuela Superior de Danza Folclórica Citlalquiawitl. La directora de Educación, Martínez Rebolledo, dijo que la muestra gastronómica es para todos los artistas participantes en el congreso, para que conozcan toda la gastronomía de Iguala y de la región y para cada uno de ellos en estos días. Existe una muestra distinta para que la gente acuda a dicha institución. Explicó que en este segundo congreso de danza folclórica participan distintos municipios. Hoy le tocó el municipio de Iguala y estuvo la presidenta del DIF, Teresa Membrila, para la entrega simbólica, a quien a su vez le entregaron un reconocimiento como un agradecimiento por el gesto y la atención hacia la institución, dijo. En más noticias, al menos 3.000 familias de las colonias Génesis, Getsemaní, Montesinaí y Eufemio Zapata serán beneficiadas con la atención que brindará un equipo médico en la Casa de la Salud Municipal que fue inaugurada la mañana de este lunes en la colonia Génesis por el presidente municipal Antonio Jaime Serrera y la presidenta del DIF municipal Teresa Membrila de Jaimes, así como por el secretario de Salud Municipal Federico Javier Ortiz Ibarra. Lo anterior, con la finalidad de promover la salud, prevenir enfermedades y dar atención primaria hasta donde sea posible y canalizar adecuadamente a los siguientes niveles de salud. Se trata de acercar la atención médica a los lugares más apartados del municipio, así lo informó el presidente municipal Antonio Jaime Serrera, quien también señaló la tesis de este gobierno municipal, es que solamente se podrán lograr cosas si las hacemos todos juntos, el gobierno federal, el gobierno del estado, a través de la jurisdicción sanitaria 02 Norte, la Secretaría de Salud Municipal y la participación de la gente. Volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial. Regresando a las noticias. Para brindar mejores calles y accesos en beneficio de la ciudadanía en Taxco, el presidente municipal Marco Seferén Parra Gómez entregó en el barrio de Bermeja, el bacheo de la calle Primera de Espíritu Santo, donde se realizaron trabajos de 118 metros cuadrados, el bacheo de la calle Segunda de Espíritu Santo, en donde se realizaron 72 metros cuadrados y en la calle de Balcones, donde se realizó el bacheo de 158 metros cuadrados, logrando así una meta de 350 metros cuadrados como meta total, con una inversión de 269 mil 867 pesos. Durante su mensaje, Marcos Parra destacó que será un aliado permanente de este emblemático barrio. Asimismo, informó los trabajos que su gobierno ha realizado para mejorar los servicios en ese lugar, dentro de los que destaca la limpieza del parque infantil, además de que se rehabilitará de manera integral para que los tasqueños cuenten con lugares dignos de sano esparcimiento. El primer edil agregó que para que el parque infantil sea un centro de reunión entre jóvenes y niños, se instaló también una red de internet gratuita bajo la conexión Taxco Historia con Futuro, argumentando que es prioridad de su gobierno apoyar actividades que fomenten la convivencia. En otros temas, hoy miércoles el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, y la presidenta del DIF, Flor Sánchez Gaitán, a través de la directora de la instancia de la mujer, Maribel Garcés Moyo, presentarán en la explanada municipal el cine itinerante Iglu, con cortometrajes que buscan sensibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres de todas las edades. Al respecto, Garcés Moyo informó que estas acciones van encaminadas también al análisis de los temas como los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes, abuso sexual, equidad de género, embarazos en la adolescencia, violencia en el noviazgo, acoso sexual, bullying y trata de personas, entre otros. Asimismo, aseguró que el cine itinerante, que se estará proyectando a partir de las 12 del día, en coordinación con la Secretaría de la Mujer en el Estado y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas, trata de hacer conciencia en las y los niños sobre los temas de violencia y desde ahí sensibilizar a la población. En otros temas, en Acapulco, habitantes del fraccionamiento del nuevo mirador bloquearon parcialmente la autopista del Sol para reclamar la habilitación de uno de los accesos que se encuentra deteriorado por las lluvias. Desde las 12 horas, los habitantes del fraccionamiento ubicado en la salida sur de la capital de Guerrero instalaron un bloqueo en los carriles que permiten llegar a la caseta de peaje de Palo Blanco, interrumpiendo así la circulación hacia el puerto de Acapulco. Los manifestantes explicaron que uno de esos principales accesos, el cual permite salida hacia la colonia La Cinca, se encuentra deteriorado por la gran cantidad de lodo que generan las lluvias y en esas condiciones solamente se puede salir a pie. En más noticias, el gobierno municipal de Tepecoacuilco, que preside el alcalde Ignacio Campos Zabaleta, instaló y tomó protesta al Comité de Salud Municipal como parte de la atención a uno de los rubros más importantes, que es el Plan de Desarrollo, que es la salud pública de sus conciudadanos, donde estuvieron presentes los miembros del Cabildo, representantes del sector salud en la zona norte y dirigentes de organizaciones sociales. En restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. En más noticias, más de 11.300 personas de 35 colonias de este municipio recibirán atención médica de calidad a través del Centro de Salud de Tatajildo, obra que fue abandonada por administraciones anteriores y retomada por la actual del gobierno estatal, donde se invirtieron casi 4.4 millones de pesos. Acompañado de vecinos, diputados locales, secretarios de su gabinete y funcionarios municipales, el gobernador Héctor Astudillo Flores inauguró este centro de salud que cuenta con instalaciones dignas y medicamentos para atender a la población que así lo requiera. En lo que fue su mensaje, el Ejecutivo Guerrerense destacó que para su gobierno, el tema de la salud, tanto en mejorar su infraestructura como en la dotación de medicamentos, es una de sus grandes prioridades. Informó que a través del nuevo programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social laboral, la federación destinará 352 millones de pesos para medicamentos, a lo cual su gobierno se sumó a la compra consolidada. En otros temas, la presidenta municipal de Buenavista de Cuellar, Analilia Botello Figueroa, junto con personal de obras públicas, supervisó la construcción del comedor escolar en la Escuela Primaria Espíritu de la Raza, en la comunidad de Coaxcatlán, obra que cuenta con una superficie de 420 metros cuadrados y que beneficia a 50 personas. Por otra parte, la presidenta municipal de Buenavista de Cuellar, Analilia Botello Figueroa, supervisó la construcción del drenaje general en la barranca de la comunidad de Coaxcatlán. Dicha obra, a cargo de Dirección de Obras Públicas, con una inversión en el área de agua y saneamiento, beneficiará a 12 personas con un total de 500 metros cuadrados. En otros temas, con una inversión superior a los 9 millones de pesos, el gobierno de Guerrero pavimentó en una primera etapa 1.5 kilómetros del camino que Chultenango-Jalapa-Azcatepec, perteneciente a la región centro del estado, beneficiando con ello a más de 7 mil pobladores. En representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, el director de Obras de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportual del Estado de Guerrero, el SICAEG, Félix Andrés Olea Sánchez, asistió a la inauguración de la primera etapa de esta vía, la cual permitirá disminuir los tiempos de traslado, así como acercar más y mejores servicios. De igual manera, señaló que la obra, que había sido obra añeja, demanda de los habitantes de la zona y que tendrá una longitud total de 5.8 kilómetros, conectará la comunidad de Astatepec con Chultenango. Al evento asistieron habitantes de la zona, comisarios y funcionarios del municipio de Chultenango. En otros temas, ciudadanos de Cocula fueron beneficiados en la jornada de cirugía de cataratas que llevó a cabo el DIF Guerrero en coordinación con el Instituto Estatal de Ophthalmología. Así lo informó la primera trabajadora social del municipio, Ruth Salazar de Duarte, quien agradeció a Mercedes Calvo de Astudillo por llevar beneficios de manera permanente a los coculenses. Dijo que las personas beneficiadas con la cirugía de cataratas son Crisanto Morales, Flora Lagunas, Alicia Salgado, María Josefa Martínez y Alexis Uriel, a quienes se les asistió en todo el proceso para que finalmente se les realizara este procedimiento que coadyuvará a que tengan una óptima calidad de vida. Asimismo, recalcó que los pacientes son de diversas localidades del municipio y se les ha apoyado a la población que sí lo requiere, ya que nuestro interés es que la ciudadanía tenga bienestar a través de estos programas. Lo más importante es que son sin costo y vamos a estar pendientes de su evolución. Asevero. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, estaré fuera unos días, sin embargo te dejo en excelentes manos. Netza Albarrán estará contigo el día de mañana. No dejes de seguir este noticiero todos los días en punto de las 9 de la mañana. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia. Una vez más, hasta la próxima.